Vamos a partir del mediodía en el principal campo ferial. Así de esta manera ya es una tradición para Guayaramerín la cabalgata que apertura la feria ganadera acá en nuestra ciudad. Hoy día, hoy día después de la inauguración vamos a tener dos presentaciones de nuestras hermosas candidatas a Miss Ganadera. Tendremos carrera de caballos, juego de sortija, carrera de octáculos, rodeo con nuestros hermanos cowboys que han venido desde el hermano país Brasil. Tres días de rodeo a partir de las 7 de la noche. Toda la población está cordialmente invitada a partir del día de hoy. Dos, tres y cuatro. Bienvenidos a la feria ganadera. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a rebajar el peso ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!